Oye amor, que linda estás, te ves muy bien, eres tan bella Quiero ser el único, el romántico, que te entretenga para ti Traje esta flor, cuando la observé, te vi en ella La corte, muy empático, nostalico, como una prueba de mi amor Lunático, fantástico, para ti Es la verdad, que puedo hacer, si solo pienso en ti Mi amor lunático, es un icono, nostalico y platónico Química me pone tan sonángulo, cuando llegas a mi Mi amor lunático, es un icono, nostalico y platónico Química me pone tan sonángulo, cuando llegas a mi Oye amor, que linda estás, te ves muy bien, eres tan bella Quiero ser el único, el romántico, que te entretenga para ti Traje esta flor, cuando la observé, te vi en ella La corte, muy empático, nostalico, como una prueba de mi amor Lunático, fantástico, para ti Es la verdad, que puedo hacer, si solo pienso en ti Mi amor lunático, es un icono, nostalico y platónico Química me pone tan sonángulo, cuando llegas a mi Mi amor lunático, es un icono, nostalico y platónico Química me pone tan sonángulo, cuando llegas a mi Mi amor lunático, química me pone tan sonángulo, tu forma de ser me pone romántico Mi amor lunático, química me pone tan sonángulo, sigo contando las horas, si tú te marchas ahora Mi amor lunático, muero por ti, química me pone tan sonángulo, le das amor a mi vida Y me llenas de alegría, mi amor lunático Oye amor, prepara la nave, que nos vamos para la luna Mi amor lunático, lunático y platónico, química me pone tan sonángulo, quisiera estar a tu lado Y yo de ti acompañado, y yo de ti acompañado Mi amor lunático, química me pone tan sonángulo, me pone sonángulo, por eso te quiero yo Mi amor lunático, química me pone tan sonángulo, veo tu cara, yo en cada rosa, es que tú eres tan hermosa Mi amor lunático, química me pone tan sonángulo, yo en cada rosa, es que tú eres tan hermosa Mi amor lunático, química me pone tan sonángulo, yo en cada rosa, es que tú eres tan hermosa